Ya mismo nuestro invitado de esta noche es un abogado, periodista y reconocidísimo político de nuestro país. Un político de raza y de familia. Vaya si será una de las grandes familias políticas del Uruguay. Recibimos a quien fue presidente del Uruguay entre el año 2000 y 2005, aquellos años turbulentos. Recibimos al doctor Jorge Vallen sonríe. ¡Vale, Jorge! ¡Llega, llega, llega! Es complicada esa pachilla. Doctor, ¿cómo anda? ¿Y ahora qué estoy sin? ¿Está un sillón colorado? Vio que le pusimos colorado, es así, se programa a medida. ¿Tiene muchos sillones? No. Era eso, sí, que menos mal. La verdad, la verdad, no. Porque si no tiene que poner un sillón azul, otro sillón verde, otro sillón. Sí, ahí está, pero bueno. Y al que le ponen el sillón violeta, ahí se muere. Estamos libres de violeta. Ah, tan libres de violeta. Así es, así es. Doctor, lo veo muy activo en Facebook, donde publica asiduamente sus columnas. ¿Y qué sabe lo que sucede? Estoy totalmente jubilado. Entonces tengo la máquina ahí y tengo una tentación, es terrible. Exacto, está muy bien, está muy bien. ¿Sabe lo que le pasa a uno en la vida? A ver. Uno se resiste a todo menos a la tentación. Eso es cierto. Y ahí la tentación, ¿no lo hace arrepentirse después de algo que escribe, por ejemplo, o no? Pero eso no es... Sí, no, no, claro que estoy arrepentido. He escrito tanta barbaridad. Pero me parece que justamente eso no es su sello, sino mandar. Que no tengo más remedio que decir, bueno, de estas cosas me arrepiento. Pero siempre, como soy todavía bastante joven, imagínense que tengo apenas 88 años más a nueve meses de embarazo. Que realmente es una edad avanzada. Sí, sí, es una experiencia. Para ser macana tengo no sé cuánto tiempo por delante. Estamos bien. Arranca leyendo la prensa nacional e internacional de forma exhaustiva, sabemos, lo ha contado. Arranco con la tableta. Arranca con la tableta. No toco el botón de pánico por las dudas. No, ahí no toque. Y después, ¿cómo...? Arranco con la tableta. ¿Cómo transcurre su día? ¿Está yendo al estudio? Y de la tableta después desayuno. Sí, está muy bien. Mi abuelo desayuno porque en casa no tengo más remedio. Si no se lo hace, no se lo hace. Si no, si no, si no, me quedo sin desayuno. Y después voy al estudio y estoy ahí hasta... Bueno, y hasta que puedo, un y media, dos, y llego a mi casa a almorzar, a las dos, dos y media. ¿Almuerza con Mercedes, con su señora? A esa hora no. Ah, no, es de noche. A esa hora Mercedes ya almorzó. Ah, no lo espero. Mercedes, horario farmacéutico. A la hora en punto, vamos a almorzar. Yo no. Claro, claro. Y después de tarde, depende, depende de qué tarde. Que pase. A veces empiezo a leer, otras veces hago cosas, tengo cosas que hacer. Y tengo, voy para afuera, a veces hago de todo. Hace de todo, sí. ¿Y tiene cuatro nietos? ¿Cuántos son los nietos? Sí, sí, poco, vio. ¿Cuatro? Bueno, no tan pocos, depende de una tarde entera en su casa son bastante... Cuatro son pocos. Son pocos. Esto es un llamado que está siendo abierto a la reproducción. Sí, no, gobernar es poblar de Igualverde. Ahí está, mire. Bueno, ahí está acuerdo con Mujica, entonces. ¿No? En muchas cosas. En muchas cosas. En muchas cosas soy casi tan loco como él. Valle, usted se ha caracterizado siempre por cantarla justa. Fue, de hecho, la frase, el eslogan en una de sus campañas. Vamos a repasar algunas frases suyas. No, por favor. Conocidas y sonadas. Sí, sí. Y después las comentamos. Así lo disfrutamos. No, no, pero... Ustedes disfrutan y yo sufro. Ahora sí, un nuevo presidente, Jorge Valle, le canta a la justa. La gente se merece que le canta a la justa, que le canta a la justa. Hoy me llegó una sorpresa viendo la República, donde usted decía que era socialista. Es decir, si este gobierno, si ser socialista es lo que hace este gobierno, yo también soy socialista. Sí, claro, porque el joven que me hizo el interrogatorio, yo digo, mire, están haciendo acuerdos, se abrazan con el Fondo, con el BIC, con el Banco Mundial, con Estados Unidos, con esto, con el otro. Esto habría sido considerado como éramos la bestia neoliberal. Y esto es lo mismo que tiene que hacer Chile. Entonces el muchacho me dijo, son dos países socialistas. Dije, bueno, si esto es ser socialista, entonces me dice socialista. ¿Pensó en renunciar? Está loco. Mi padre nos había dicho a todos nosotros que del gobierno se sale caminando o en el ataúd. ¿Con usted el vallismo se derechizó? No. ¿Usted está de acuerdo que se lo visualiza desde ese lugar? Bueno, se lo visualiza mal. Porque, por ejemplo, cuando yo digo alguna cosa, puede ser que mi expresión sea catalogada de derecha o catalogada de izquierda. En función de la visión que se tiene de las opiniones de los demás. ¿Para usted Mujica es izquierda? No, es de derecha. Es suya la frase esa que dice que el presidente Mujica le va a dejar una granada colgando en el pecho. Sí, es al próximo presidente. Claro, claro. Al que sea, sí, sí. Al del partido que sea. Primero le va a poner la banda, después le va a colgar una granada, va a sacar la espoleta y va a ir a la plaza a mirar la explosión. ¿O usted cree que el Uruguay puede seguir cinco años más con este costo de vida que la cosa más barata para los uruguayos es viajar? Pero no es tremendista esa. Y un vendista es realista. O sea, el debate del consumismo quiere decir que los que tienen un salario no pueden comprar nada. Entonces, los que fabrican, ¿a quién le venden? Una cosa, y autor en el país es bueno que usted, que es un individuo que llegó de Tacuarembó, agarrado a espejo, tenga la chance de tener una tableta como el señor hijo del millonario. ¿Pero qué es esto del consumismo? Que la gente se muera en la vida sin poder tener un auto, sin poder tener un elemento, sin poder llevar a sus hijos a Orlando, a Miami. ¿Pero qué es esa locura? Así que no le lleva a ese concepto de la autoridad del presidente. Pero la autoridad del presidente es un macañador, porque si el presidente generara una autoridad y todo el mundo fuera autero, se ahorrarían todas las fábricas, se ahorrarían todos los lugares de trabajo. ¿A quién le vende algo? Se puso a discutir con el periodista sin saber que estaba siendo grabado. Y pasó lo siguiente. ¿Qué más argentino? Una manga de ladrones del primer hasta el último, ¿entienden? Aún no compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina, de la realidad uruguaya. ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Y no se metan con el Uruguay. Los argentinos se pasan diciendo, a ver, ¿quién es el culpable de no ayudarnos? Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. All right, let's do it. Como escribió el periodista Claudio Paulillo, con los días contados, un intento de golpe de estado técnico contra usted. Y siempre hay alguno que tiene esa clase de locura. Ay, yo lo conocía bien, además, también. ¿Y quién era? No se lo voy a decir. Tiene reserva de puente. No, no, usted es periodista. Entonces, ¿trabaja usted de Sherlock Holmes? ¿Tan lineares eso? ¿Trabaja usted de Sherlock Holmes? ¿A qué está? Una cumbre petrolera, ¿qué sacó de la reunión? Que ojalá no haya petróleo. Porque no sirve el petróleo mucho, ¿no? Porque el petróleo en el poder general, primero genera unas tentaciones terribles. Hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué con todas estas ideas y toda esta catarata de provocaciones en el buen sentido? De provocaciones de nada. Sí, no de provocaciones. Yo abro la ventana y miro. Sí, por eso. Eso es bárbaro. Y miro para afuera. Pero provoca pensamiento. ¿Y por qué no encaja dentro todavía del Partido Colorado? Pero ¿cómo me encaja? Yo tengo 85 años. Pero usted está loco. Y, o sea, hoy, un simpatizante del Partido Colorado que lo quiera orgánicamente adentro del partido no lo tiene porque usted dice que está viejo. No, no, yo no digo que estoy viejo. Que voy a estar viejo. Dame, acabo de decir. Yo digo que estoy medio ferrujidoso. Estemos en donde estemos, en la presidencia, en el Senado, en las cámaras, en las intendencias, le seguiremos cantando la justa. Valle, usted va a cantarla justa hasta el último día, ¿no, verdad? Vio que no había nada que temer. No estaba tan horrible. ¿Verdad? Sigue estando de acuerdo, estoy segura. No estaba tan horrible. Podría haber sido peor. Se mantiene impecable. Parece que no pasa el tiempo para usted, Valle. No pasa. No pasa. Mi mujer me cuida. Muy bien. Estoy lustroso como gato de modista. Gema. Le iba a preguntar, porque veo que hay alguna gente que, por ejemplo, juega de fútbol colecciona camisetas del rival. Hay gente que colecciona, no sé, muebles, cuadros. Un político como usted, ¿qué colecciona de capaz de esa época de legislador, presidente? Libros. ¿Libros? Libros. Nada más. La única cosa que colecciono son libros que me interesan. Nada más. No colecciono más nada. Antes, cuando era chico, coleccionaba vulga, chinche y todo, pero ahora ya no. No lo dejan. Ya no, ahora no me dejan. Doctor, esta semana vamos a meternos un poquito con temas de actualidad. Se celebraron los 25 años de la creación del Mercosur. En esta ceremonia un poco... Están atrasados. A ver. El Mercosur lo fundaron los ingleses en América del Sur. Había que ir más atrás. Están atrasados con los portugueses y fundaron Colonia en 1680. Venían con la mercadería cuando España tenía totalmente América cerrada y no dejaba entrar una sola cosa que no viniera de España. Los ingleses venían por la noche siempre, desembarcaban la mercadería en Colonia del Sacramento y luego conseguían unos gringos con un bote y pasaban la mercadería para Buenos Aires. Ese era el auténtico Mercosur. Totalmente contrabandeado y libre. Por lo menos era libre. Era el auténtico y funcionaba. Este Mercosur, más y mejor Mercosur, no funciona para nadie. Sí, usted es muy crítico. Absolutamente para nada. El contrabando sigue y capaz que está peor. No sirve para nada, para nada. No sirve comercialmente y no sirve políticamente porque no se hizo una organización política, se hizo una organización comercial. Doctor, ¿qué le parece si repasamos un poquito lo que fue esta ceremonia esta semana que además fue atípica porque estaban los venezolanos con las pancartas en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Los brasileños que se enojaron por la ubicación y se fueron. Vemos el TEP y a la vuelta analizamos un poquito más esto y cuál es su perspectiva y cómo se puede salir de esto. ¿Le parece? ¿Cómo se puede salir? A la vuelta el TEP. En un seminario por el 25 aniversario de la firma del tratado de Asunción que constituyó el Mercosur. El presidente Vázquez participó del acto en el edificio del Mercosur. Cuando llegó se sentó atrás junto a legisladores brasileños que estaban molestos por el lugar que les habían asignado en la sala. El gesto de Vázquez fue reconocido por algunos cancilleres en sus discursos. Los lugares que tenían eran al fondo de todo. Atrás, según la declaración que hicieron, de funcionarios de segunda y tercera línea de cancillería. Y no les gustó nada. Y no les gustó nada. Pero se fueron antes de que viniera abajo de la voz. El señor que lo teníamos preparado para ellos. Y después lo de la delegación de Venezuela, la menor. Otro que empezaron, que se empalaron con los carteles, escritos contra él. Era una vergüenza, además. Y esos carteles que vemos ahí, ¿qué es porque...? Esos venezolanos. Porque es una especie como de showmatch donde muestran carteles, pero son los diputados opositores al gobierno de Venezuela, obviamente, que estaban ahí. Abusencia de cuatro de los cinco presidentes invitados. El retiro del recinto de la mayoría de los parlamentarios de Brasil. La queja en masa de los representantes de Venezuela. Y la misión generalizada de que aún falta mucho por hacer. Qué tristeza, viejo. Creo que la fiesta de los 25 años del Colorado que salía en la campaña de Bordaderri fue menos triste que esto a nivel político y hombre. A veces causa gracia cómo se celebra todo esto. Cuando desde Uruguay el propio presidente Vázquez ha encabezado los cuestionamientos, la falta de eficiencia y de eficacia. Bueno, Valle, ahora sí, podemos analizar un poquito más. ¿No asistió a la ceremonia, además? No, tenía otra cosa más interesante. ¿Cómo se sale, Víctor? En realidad, tenía otra cosa más interesante porque me había invitado hace mucho tiempo una familia larga con los amigos y había una buena cena, cosa que no es malo hoy, ¿no? Tener una cena de garrón, esa es una cosa buena. Y querían conversar un poco de política y hablar de la realidad. Y esto que vimos no era la realidad. Esto es un pandemonio. Usted dice que abrió otra ventana, TLC con Estados Unidos. Es que si no hay otra ventana, nos vamos a suicidar todos en Amable Montón. ¿Pero por qué cuesta tanto tomar una decisión? Porque aún dentro de la izquierda hay... La verdadera palabra cuesta tanto porque acá se organizó una sociedad llamada la Familia Ideológica. Y los muchachos que eran Chávez, Cristina Fernández de Kirchner, Lula o Dilma, más Mujica, Evo, Evo. Bueno, decidieron que ellos eran el ombligo del mundo. Se lo empezaron a mirar, no hicieron otra cosa que mirárselo y repartían plata. Y cuando se acabó la plata, todos se cayeron. Entonces ya están todos en medio de una fabulosa corrupción. Para lo cual son perfectos, ¿eh? Porque mire qué bien que lo organizan la corrupción, ¿eh? En Brasil ha sido monumental. Pero monumental. Dilma. Un solo asunto ejemplar. Unos tipos van a California, unos holandeses, se compra una refinería vieja y la pagan 40 millones. Después se la venden a Petrobras en 840 millones. Con esa diferencia, pues imagínate, vacaciones, autos buenos, cuentas en Suiza, recursos para el partido, tranquilidad, regalos para la nena. Una maravilla. 800 millones de dólares todavía está sin funcionar la refinería. Con ese grado de corrupción. Esos países no pueden fundamentar una política, no pueden hacerla. Por tanto, ¿qué sentido tiene continuar con esto en un mundo que hace otra cosa completamente distinta? ¿Usted, Valle, cree que hay que irse o hay que seguir el modelo de Chile, por ejemplo, en política exterior? Pero perdón, ¿Chile nunca entró? Claro, ese es asociado, no es miembro permanente. Pero el día que yo estuve con Fernando Enrique, cuando no era nada más que presidente electo, y no había jurado todavía, y el presidente de Brasil me planteó cuál era su idea sobre el Mercosur y habló de Chile, yo le dije que es imposible. Chile va a buscar una unión con Estados Unidos. Porque si Chile tiene el 6% de arancel como cuota plana para todo el área de importación, y Brasil tiene el 20, Brasil no va a bajar y Chile no va a subir. Por tanto, Chile va a pasar a tener una sociedad con los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que Chile hizo? Claro. Y es lo que le conviene al Uruguay, porque el Uruguay vive de lo que exporta, no hacia adentro del Mercosur, hacia afuera. Si lo que produce la Argentina y lo que produce Brasil es lo mismo que producimos nosotros, pero más cantidad y en muchos casos mejor calidad. Entonces, ¿cómo compite usted para vender carne barata con un Brasil que tiene 150 millones de reses? ¿Y cómo compite para vender fruta barata con la fruta de manzana del sur argentino? ¿Y cómo compite para vender trigo cuando usted hoy en el Uruguay no puede plantar trigo porque aunque saque 4.000 kilos por hectárea pierde plata? Entonces, su destino y su lugar de tener una oportunidad es el mundo, no es el Mercosur. Bueno, por eso vamos a Zambia. ¿Sabe a lo que viene, a lo que sirve el Mercosur? Para que las argentinas vengan en verano a punta de letra. Ah, eso es eso. Mire que lo van a dejar viniendo afuera, doctor. Hay que ir, hay que ir, porque yo cuando me casé le dije a Mercedes, Mercedes, mira, yo me caso, pero con este ojo lo tengo soltero. Totalmente soltero. Es el que, además con este ojo es el que veo más, con esto no veo nada. Por favor. Sí, me da miedo preguntarle por Argentina y Lázaro Báez, pero me gustaría, ¿usted nunca metió un viajecito de estos a Zambia o a...? ¿Cómo, cómo? Vio que esta semana fue noticia el viaje de los 14 uruguayos a Zambia que generó toda la polvarea de los gastos. ¿Nunca metió un viaje así? No, a Zambia no. Pero sí, ¿cómo la...? A Zambia no. ¿Qué hay ahí? No, estaba el evento este de la Comisión Interparlamentaria, la Unión Interparlamentaria. ¿De qué? De parlamentos del mundo, que tenemos que estar. Qué bueno. No, si el Mercosur es útil, eso es muy útil. Qué bueno, qué bárbaro. ¿Y tomar un jarabe de Zambia? Pero, ¿en su presidencia iba gente o no? ¿A Zambia? No. No estaba en el mapa cuando yo estaba presidiendo. Cambió el mapa, cambió. Bueno, ¿cómo recibo la noticia en torno a Lázaro Báez y toda la... ¿Y no vio lo que dije la que ya ves? Sí, sí. Así que se hizo. Sí, por eso me imaginé que sigue sosteniendo. Pasó. Está clavado. Pero pasó mucho más de lo que están diciendo. Mucho más. Lo de YPF es fantástico. En YPF, un día, el presidente de la República Argentina, el señor Kirchner, le dijo a Repsol que tenía que venderle al señor Eskenazi, un banquero a quien él había vendido el Banco de Santa Cruz, que tenía que venderle el porcentaje del 20% de las acciones de Repsol. Orden presidencial. Le vendieron el 20% de las acciones al mismo precio que ellos la habían comprado. Y para pagar ese volumen de dinero que le habían regalado, decidieron pagarlo con las ganancias y no pusieron un peso hasta el día de hoy. Y cuando expropiaron a Repsol, la parte de Eskenazi no, no la expropiaron. Interesante, ¿no? Tener esa vocación de darle un regalo. Sabroso, pequeño regalo. Sabroso, suculento, simpático. Tremendo. Y fenomenal. Jorge, lo vamos a sacar un poquito de la coyuntura, de la realidad para transitar otros caminos y que se relaje un poco, porque no es fácil la realidad política en este momento. Vamos a empezar el es cierto o qué del doctor Jorge Valle. Sí, maravilla. Doctor, es cierto que en los primeros años de su vida, en su niñez, usted vivió un poco nómade entre Uruguay, Brasil y Argentina a propósito de la situación política de su padre. Yo no viví nómade, el que vivió nómade fue mi padre. Su padre, sí. Al que deportaban era mi padre. Deportado fue su padre. A mí no me deportaba el gobierno. Por la situación política. Lo que pasa es que si mi padre iba para, deportado a San Petersburgo, allí iba mi madre y después veníamos los tres patitos. Claro. Lo que venía yo, después mi hermano y después mi hermana. Ahí está. Ya era marcosuriano, se da cuenta. Sí, ya era marcosuriano. Valle, pero de verdad que se mudaron muchísimas veces. Cuando usted detalla en alguna entrevista la cantidad de escuelas y lugares en donde vivió, pensión acá, apartamento acá, casa del tío, del otro tío, el hotel. Lo más gracioso fue un día que el presidente argentino de la Rúa me invitó a un homenaje a San Martín y empezaron a cantar el himno argentino y yo lo empecé a cantar. Claro. Y me dice, ¿cómo sabe ese himno argentino? Fue a la escuela. Pero si yo fui a la escuela en Buenos Aires. Claro. Primero fui a la escuela en el barrio Belgrano. Sí. Vivíamos en una pensión, en la pensión Kaiser. Ahí fue donde tenían varicela los tres en una habitación. No, esa varicela la agarramos en el sur, en el invierno. Cuando nos mandaron en pleno invierno a Mar del Plata, vivíamos todos en una pieza. No sé quién fue el maldito de nosotros que agarró a varicela y nos contagió a todos. Claro. Y estábamos todos rascándonos unos a los otros. Entonces, después nos mudamos. Primero vivíamos en un hotel en la Avenida de Mayo. Después vivimos en Belgrano. Después nos mudamos ahí a la calle Güemes. Ahí iba a otra escuela. Después estuvimos en Brasil, o antes estuvimos en Brasil. Cuando estuvimos en Brasil, le recuerdo perfectamente que lo encontramos a mi padre cuando llegamos en barco en el Masilia a Santos. Mi padre y sus primos y otros más estaban deportados en Río de Janeiro. Estaba mal el lugar para estar deportados. Bastante lindo. Lástima la situación. Por lo menos iban a la playa. Comían poco, pero iban a la playa. Recuerdo ese encuentro entre mi madre y mi padre. Yo prácticamente a mi padre a veces ni lo conocía. No sabía quién era, ¿no? Claro. Pero me pasó una cosa mucho más divertida. Esto sí, que diría mi mujer, eso fue la providencia divina. Cuando yo estuve preso en 1972 porque les dije a los militares que iban a dar un golpe de Estado. Y para no olvidarme de eso, lo hice el día de mi cumpleaños para celebrar. 25 de octubre de 1972 apareció en la televisión y dije que los militares iban a dar un golpe de Estado, cosa que hicieron el 9 de febrero de 1973. No en junio, en febrero. Entonces me pusieron preso. Naturalmente por ofender a la modal del ejército. No tenía pasaporte, no tenía cédula de entidad. Era una especie de vagabundo y me fui... Se fue a Brasil. A trabajar, a Brasil, a exportar ganado, gado de corte, como dicen los brasileros. Y a exportar ganado a Brasil, a venderlo y arrendamos un campo de seis marías en la Sierra do Caberá. Do León, do Caberá, que era uno de los caudillos revolucionarios del sur de Brasil. Y ahí estuvimos un lote de años. Pero el campo que teníamos era un campo durísimo. Y los animales necesitaban un campo mejor. Y entonces decidimos ir a Don Pedrito. A buscar otro campo. A buscar otro campo con dos amigos uruguayos. No conocíamos a nadie. Claro. Entonces tomamos la guía y en la guía había un señor que el señor vendía fertilizantes. Adubo Trebo. O sea, fertilizantes Trebo. Y dijimos, bueno, vamos allá. O sea, este que tiene esa casa de venta de fertilizantes, antes tiene conocimiento, algo sabrá. Claro. Fenómeno. Caímos ahí, nos presentamos, Oliveira, Frost, Valle. Y me dice, ¿Valle con Belarga? Sí. ¿Valle del Uruguay? Sí. Entonces, venga. Salimos del garaje donde tenía el comercio. Caminamos tres metros y entramos a una de esas casas viejas, como hay en Valle y en Don Pedrito, que son casas lindas. A su casa, a la casa del propietario. Y nos llevó directamente al comedor y arriba del mueble más importante del comedor había una fotografía del padre de él, don Tomás Berreta, porque el padre de él, al tiempo que era el cónsul honorario del Uruguay en Don Pedrito, era el que guardaba nuestras armas para pasar la revolución. Increíble. A ese lugar que eso ocurría en 1933, en donde mi padre, Alfeo Brun, y don Tomás Berreta estaban escondidos. Había estado su padre, Valle del Uruguay. Sí, ahí. Ahí. Y estaban escondidos en la estancia de los Martins, a donde fue la policía y hay diarios impresos. Ahí llegó usted. A ese lugar, cien años después, llegamos los mismos. Qué increíble, increíble, increíble. Se podrá imaginar que la emoción de los dos fue brutal, al punto que naturalmente la primera cosa que hice fue invitarlos a los que vinieron el primero de marzo. Claro. Jorge, volviendo a la infancia, ¿no es cierto que a usted le gustaba la filatelia, que era coleccionista de sellos? En aquella época yo era coleccionista de sellos, jugador de ajedrez, creía que sabía jugar al fútbol y andaba a caballo. Todo. Y todo bien. Todo horrible. Y por tanto, dejé de coleccionar sellos, dejé de creer que podía jugar al fútbol, dejé de jugar al ajedrez. Pero. Y dejé de montar a caballo. Ah, bueno. Las crío a las yeguas, pero no subo porque si me caigo, me desarmo. Andaba en Garufa, no sé si era yegua o una petiza. Tenía una petiza llamada Garufa que me pusieron al lado de la cama cuando cumplí cuatro años, no, tres años de edad. Una petiza llamada Garufa como el tango, como el tango de soliño. Sí. El fantástico tango de soliño Garufa. ¿Eso era acá en Montevideo, en Melilla? No, eso era en la calle Laguna Merín. Vivíamos en la casa de un tío, Alfredo Taliche, un tío de mi madre, en la calle Laguna Merín, a cerca de 60 o 70 metros de la calle Castro. Y ahí andaban todos los primos en Garufa, además de usted. Bueno, eso no, eso fue en el Camino Mendoza, porque después cuando vino un momento de dificultad, nos mudamos todos a la casa de mi tía, casada con mi tío Duncan, en la calle Mendoza, en el Camino Mendoza, cerca de la vía de ferrocarril, yendo para afuera, en una esquina del lado derecho. La casa todavía existe, está medio destruida. Y la petiza, ¿no? Entonces mis tíos estaban todos presos. Todo por la situación política. Y se juntaban todas las mujeres y todos nosotros. Ahora, los habitantes eran las madres, los primos y la petiza. ¿Todo el resto, todos presos? Los padres, todos presos. Todos presos. En distintos lugares. En distintos lugares, bien. ¿Es cierto que a pesar de que le enseñaron a escribir con la mano derecha, que un poco como lo obligaban, o le incitaban a que escribiera con la derecha, porque en aquella época no... ¿Se define como naturalmente zurdo? Soy totalmente zurdo. Bueno, eso es una declaración. En aquella época no se enseñaba a nadie a seguir su natural inclinación a manejar la zurda o la derecha. Yo manejo todo con la zurda. Ahí está. Bueno, a saber. La única cosa que manejo con la derecha es la palanca de cambio. Su vida. Sí, claro. Y Jorge, hablando también de aficiones, ¿no? ¿Es cierto que tuvo en Radio Ariel un programa de jazz? Ah, buenísimo. Ah, pero buenísimo. Traduje el libro de jazz, un libro de un francés. Hice un programa de jazz de Nubo Lins, o sea, de los antiguos, de Fletcher Henderson y Jolly Roy Moulton. Bueno, eso es lo que me sigue gustando. El jazz es lo que me sigue gustando. Sí, escuchamos. Así que lo tenía desde que era muy joven. Bien. ¿Es cierto que tuvo una relación muy amistosa con Hugo Chávez? Con Hugo Chávez nos llevábamos muy bien. Porque además nos peleábamos siempre. Y eso consolida la amistad, ¿verdad? ¿Cuán cercana era? Bueno, un día tenía unos libros ahí. Mandaba a comprar libros. A donde iba, mandaba a comprar libros sobre Venezuela. Entonces tenía unos varios libros. Y el primero, de arriba de la pila, era sobre Andrés Bello. Y Andrés Bello fue un personaje formidable. Fue muy jovencito. Funcionario de la Embajada Venezolana en Londres. Después se radicó en Chile. Era un gran poeta. Era un hombre de letras. Un hombre formidable. Claro, la poesía era de versos alejandrinos, que eran los de aquel tiempo. Entonces yo le digo, che, mira, este libro me lo tenés que regalar. Porque vos sabés una cosa. Andrés Bello estaba siempre disgustado con Bolívar. Y vos sos bolivariano. Y no sos belloano. ¿Lo convenció o no? Sí, me lo regaló y con una dedicatoria. Qué fuerte. Lo que se viene en esa charla. Claro, porque Andrés Bello discrepaba con la tesis política de Bolívar. Y Andrés Bello fue un hombre muy importante en la historia de América. Pero muy importante. Mucho más importante de lo que hoy pensamos. Porque en aquel momento él fue un inspirador y un seductor a la gente más joven de las muchas cosas importantes que había que hacer en América. Valle, lo saco de Avello y lo llevo a Dante Alighieri. ¿Es cierto que su hija se llama Beatriz por un personaje de la Divina Comedia? Mi bisabuelo, que era un italiano que vino a América un día y se encontró con mi abuela, que se llamaba el apellido Parodi, que también era italiana. Cuyo padre fue uno de los que hizo la primera farmacia en el Uruguay. Hizo la primera orquesta sinfónica en el Uruguay. Y luego se consiguió una italiana joven y la secuestró y se fue al Paraguay. Y en el Paraguay fue el médico del hospital de sangre de Francisco Solano López en la guerra del Paraguay. Y Madame Lynch le regalaba cosas de la familia como forma de retribuirle sus trabajos. Mi bisabuelo, que inclusive esas cosas una de ellas tiene mi madre, o tenía mi madre que falleció, lo tiene mi hermana, que era uno de los crucifijos de Madame Lynch. Mi bisabuelo tuvo una hija, Elvira Parodi, que conoció a un joven marino italiano llamado Alejandro Taliche. Y como en aquella época se hacía así, la gente se enamoraba, vaya a saber qué le daban, no sé si le darían mapildo a la guardia. Y se enamoraban, el tipo volvió a Italia, de Italia le escribía que estoy enamorado, y acá le escribía mi abuela Benite. Y vino, el hombre tenía alguna manía, ¿no? Pobre, por supuesto. Sabía el infierno del Dante de memoria. Por tanto, en mi casa, el Dante era la cosa más importante. Y en el Dante la cosa más importante era Beatrice. De ahí el nombre. Cuánto honesta, cuánto pura, padre, la donna mía. Entonces, bueno, a la hija, una de las hijas le puso Beatrice. Esa era mi tía abuela. Un fenómeno. Una maravilla de personas. Yo la quería enormemente, porque yo nunca conocía a mi abuela. Mi madre casi ni la conoció, murió cuando mi madre tenía tres años. Por lo tanto, mi tía abuela Beatrice era como si hubiera sido mi abuela. Yo la adoraba. Una mujer muy inteligente, muy agradable. Por tanto, yo cuando advertí, porque el médico me lo dijo, el doctor me dijo, es una nena. Le dije a mi mujer, otra italiana, le dije, le ponemos Beatrice, ¿no? Beatrice. Sí, le pusimos Beatrice, ¿eh? Y ahí está. Es cierto que en 1942, en la previa a un gran premio Ramírez, doctor, soñó con el caballo que iba a ganar al día siguiente y así fue. No, 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 no es cierto, no. ¿Cómo fue esto del caballo lunar? Esa carrera fue una carrera espectacular. En esa carrera corrieron básicamente al frente de esa carrera tres grandes caballos. Dos caballos uruguayos, un caballo argentino. Lunar, que era un Tordillo, hijo de Steyer, profano, y Bubalcó, que era un caballo, el mejor caballo argentino. El jockey de Lunar de la Batista llegó desmayado arriba del caballo. La carrera la ganó Lunar en los últimos metros porque la ganó el caballo. Fue una maravilla. Y ese caballo a mí me deslumbró. Nosotros íbamos, todos los primos, con todos los tíos, íbamos a la pelucha. O sea, entraban con el auto y te ponías del otro lado de donde están los palcos. ¿Qué hacías? Y jugabas al fútbol en aquella terrible cancha enorme. Nosotros y cientos. Y cuando venía la carrera nos asomábamos a la balanda. Y esa carrera a mí me impresionó, fue lo que más me impresionó. Aunque según el cuento de mi madre, la primera vez que me llevaron a Maroñas, yo había elegido un caballo. Dicen que era muy chico. Y yo arriba de la mesa, con unos nervios espantosos, gritaba el mío va último. Y pese al entusiasmo, no conseguí nada. Nada. Llegó último. Valle, ¿es cierto que todas las semanas llegan jóvenes a su casa para hablar de política? ¿Ahora recibe gente de su casa para charlar de política? Y además tengo un libro, un cuaderno donde anoto los libros que le presto. El otro día me encontré con uno en la casa del partido que le digo, ¿eh? Me debes tres libros, ¿cuándo me los vas a devolver? Entonces, ojalá que esté escuchando. Porque me dijo, no, la semana que viene lo llamo porque me recibí y no tenía tiempo. Digo, bueno, si te recibiste, bueno, emborrachate esta semana. Y le digo, la semana que viene me devolvés los libros. Entonces, es cantidad, enorme cantidad. ¿Tiene paciencia para hablar con los jóvenes? No, no, al revés. Ellos tienen paciencia. ¿Es cierto que a su actual esposa Mercedes la conoció gracias a una pinchadura? No, mentira. A ver, porque de esta tengo datos, ¿eh? Con mi esposa tengo un episodio tan romántico, tan romántico, que es como para hacer una serie venezolana. Cuéntelo, porque está bueno. Resulta que yo era el presidente de la Comisión de Hacienda. Ahí está. Y estábamos discutiendo la zona franca. Y una gente muy ilustre, que hoy falleció, gente de una empresa química muy importante, no tenían un convencimiento de que ella podía hacer una cosa buena y alegaron que yo tenía que leer unos papeles que me daban los papeles para leer. Pero, al mediodía, nosotros nos reuníamos en una casa que hoy no existe más porque hay un edificio construido al lado, que estaba esa casa ubicada al lado de donde vivía Mercedes. Yo llegué apurado y ahí está el edificio francés. Atraqué y atraqué mal porque estaba apurado. Y empecé a leer los papeles antes de entrar a la reunión porque dije, si los leo cuando estoy en la reunión, no hay reunión, leo acá. De repente, atraca un Honda Sport y baja un aparato. Y yo miro el aparato de entrada a la casa y digo, ¿qué aparato? Se enamoró a primera vista, doctor. No, todavía no. Bueno, ¿y? A los dos o tres minutos el aparato baja de vuelta con una chica que sube a un taxi con ropa. Se da vuelta, estábamos a cinco metros. Era un día de tormenta. No, un día normal. No. Ah, manga de tormenta. Ella tiene otra versión. Entonces, se acerca el auto y me dice, ¿le pasa algo, senador? Y yo abro la puerta y digo, sí, ahora sí. Imaginad, tenía que ir al aparato prácticamente encima. Dice, ¿cómo no me va a pasar algo? Entonces, le dije, ¿y usted quién es? Y cuando me dijo que era hija del farmacéutico de Punta del Este, que conocía toda la vida, que además era el caudillo de la lista 14 de Punta del Este, le dije, pero a usted la conozco de chica. De cuando iba a la playa de Remir. Sí. Claro, estaba al lado de la farmacéutica. Cuando yo tenía el primer matrimonio, cosa que ahora no tengo. Y después le agregué, y qué lindo que ha crecido. Pero además le pidió el teléfono, diga la verdad. No, pero para mucho peor. Ah, qué lindo. Me bajé del auto, conversé y me invité a tomar un café. Exactamente. Entonces, me invité a tomar un café, subí al cuarto piso con ella y ella comió muy rápido y dijo, mire, yo me tengo que ir porque se casa mi secretaria, así que me tengo que ir. Se encaminó por el corredor tacoñando fuerte para el fondo y del fondo volvió y de repente aparece con la mano extendida y con un cepillo de dientes con pasta y en un gesto absolutamente romántico me extiende la mano con el cepillo de dientes y me dice, con autoridad, lávese los dientes. Porque ella le decía senador durante mucho tiempo. Y si yo le decía senador. Ya sé, pero después de al novio si le decía senador. Me dijera, ciclista. Se trataban de usted, no se hagan loco. No, no, pero por supuesto que la trataba de usted. Claro, con mucho respeto. Pero por supuesto, si la había conocido en ese momento, ¿qué quiere? Sí, pero ya le daba el cepillo de dientes. Ahora ya no la trato de usted. Entonces, me lavo los dientes porque había tomado café, bajo, voy a la casa al lado, lo encuentro a Jorge Barrera y a María Eugenia Plotía y me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa que tarda tanto? Me caso. ¿Cómo que se casa? Sí, me caso. ¿Con quién se casa? Con una persona. ¿Y cuándo la conoció? Hace un rato. Y me casé. Y se casó y pidió su mano formalmente. Usted tenía 60. Pero ¿cómo no había pedido mano formalmente si yo tenía que hablar con el viejo? Tenía que arreglarme con don Antonio. Si yo era de la 15 y él era de la 14. Tenía que arreglarme con don Antonio. Pero mire qué historia, increíble. Bueno, en este libro dicen que... Ahora bien divertido. Dicen que el senador, ella cuenta que él le dijo que se le había roto el auto si le permitía hacer una llamadita. Ahora veo que la versión... No, no, no. Cambio un poquito, pero... Las mujeres son terribles. ¿Y en todo este matrimonio es cierto que usted es el que lava los platos de noche? Ah, sí. Pero eso de toda la vida, ¿eh? ¿Ah, sí? No por imposición de ella. Ah, usted. No, eso de cuando yo era joven. Soy el lavador. Ya no saben. En todas las instancias, cuando vivíamos en La Paloma, en veraneo, en el primer matrimonio, en el segundo y en el próximo, lógico, también va a ser lo mismo. ¿Alguna otra actividad doméstica, doctor, que tenga? Sí, tengo una actividad doméstica importante. Dormir. Ah, bueno. Y viera qué lindo que duermo. Un fuerte aplauso para el doctor Jorge Valle. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos acá en Sonríe. Y bueno... Por la buena onda también. Sí, por la buena onda y la disposición. La marca de la pasta. Colgate. Con colgate, conseguí un marido. Qué buena imagen, ¿eh? Muchísimas gracias.